Danilo Medina entonces no puede volver a aspirar a ser presidente independientemente de que se dé una modificación constitucional. De ninguna manera. Mira que sentado ahí Bichara se puso muy contento cuando hablé de eso. Ya el presidente ejerció el derecho a la repostulación consecutiva, me refiero a Luis Abinader, y por consiguiente, aun cuando se modifique mañana, pasado o el día después, no podrá volver a aspirar más. Una conversación larga y tendida de poder con una voz muy polémica en redes y en medios convencionales, el abogado Julio Curi. Julio, uno de los temas que está en estos días en el tapete es el asunto que destapó originalmente Martín Esposo. los acuerdos que se hicieron o que se han estado haciendo, tu reacción jurídica en torno a esto, yo te preguntaría si en efecto cabe que una persona por el simple hecho de devolver bienes y dinero quede totalmente fuera de un expediente. No, por supuesto que no. No, no, no debe quedar fuera. No. Pero eso es lo que se está haciendo. Bueno, sí, sí, a ver, el Ministerio Público, de conformidad con el Código Procesal Penal, artículo 370, numeral 6, en los casos complejos, necesita solicitarle al juez la aplicación del criterio que ha convenido con un imputado, el criterio de oportunidad, que es un instituto procesal, una herramienta de que dispone para que un cierto imputado colabore con la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público o que sirva de testigo para poder fundamentar la sentencia que debería obrar en perjuicio de los demás imputados. Ahora, no se trata de una potestad abierta, discrecional, arbitraria, sino una potestad reglada, porque la acción penal, es decir, el hecho del que se prescinde con respecto a ese imputado que se favorece con el criterio de oportunidad, tiene que ser considerablemente más leve. Repito, considerablemente más leve. ¿Qué significa eso en términos llanos para que la audiencia lo comprenda? Mira, es que tendríamos que irnos a las teorías del delito para saber cuándo una acción penal es considerablemente más leve o cuándo es considerablemente más grave que la de los demás. Es más leve cuando la participación que ha tenido un imputado apareja consigo penas inferiores a las de los demás. De manera que una persona que ha hecho aportes en la comisión de un hecho punible en la misma línea, o sea, al mismo nivel horizontal que los demás, no puede ser favorecido con el criterio. Tú me estás diciendo a mí que si una persona está al mismo nivel de gravedad en la acción cometida, no puede ser tomado en cuenta para haberse beneficiado por un acuerdo con un ministerio público. Así es, así es. Porque la potestad, repito, es reglada. Es decir, se tiene que verificar la condición, hacer el checkmark de la condición que exige la ley. Y es esa, que la acción penal con respecto al imputado que se favorece, digamos que sea yo, sea considerablemente menor que la de los demás. Porque se me va a usar a mí como, como, a ver, instrumento de auxilio del ministerio público para que yo provea pruebas o sirva con mi testimonio para incriminar a los demás. Pero, ok, pero... Si mi nivel de participación es superior a la de los demás, es un contrasentido, o mejor dicho, es un sinsentido que el ministerio público pretenda valerse de mí para que yo incrimine a los demás. Por eso se trata de que el ministerio público favorezca con el criterio a los imputados que han tenido una participación auxiliar o secundaria. Pero es que, en base a lo que estás diciendo, ese no sería el caso de Mimilo Jiménez. Obviamente. Mimilo Jiménez no tendría la categoría de ser un secundario en el entramado. O sea, no tendría sentido que él fuese tomado en cuenta como beneficiario, entonces, de un acuerdo, porque él está en la cúspide de la pirámide. Sí, fíjate que la sociedad te ha visto con el rabillo del ojo. El acuerdo que se le ha pretendido aplicar, el acuerdo de oportunidad, el criterio de oportunidad, que es lo mismo, porque es secreto a voces que el dominio funcional de los esquemas fraudulentos que el propio ministerio público ha dado a conocer, señalándolo a él como la figura clave, o lo que es igual, como el autor principal de los hechos, es él. Es decir, tú tienes que preguntarte para saber si la acción penal con respecto de Mimilo Jiménez es más leve o es más grave que la de los demás. Vuelvo a decirlo. Tienes que abrirte a esta interrogante. ¿Sin la participación de Mimilo los hechos hubiesen tenido lugar? Si la respuesta es sí, ¿verdad? Entonces es obvio que, mira, para decirlo de un modo que pueda entenderlo el gran público, si tú sacabas de la ecuación a Mimilo Jiménez, los hechos no hubiesen ocurrido. Entonces estamos ante una persona que por sus hechos sería pasivo de las penas más graves por los hechos cometidos. ¿Comprendes? Ahora, ahí en ese entramado, que es la palabra manida que utiliza el Ministerio Público para referirse a estos esquemas o empresas criminosas, participaron otros que sí pudieron o pueden ser favorecidos con la aplicación del criterio de oportunidad. No, pero no solo eso. Pero no él. En base a lo que tú estás diciendo, se desprende que no tiene sentido usar a Mimilo como una fuente de información que colabore para descubrir a los demás cuando él estaba en la cabeza o era en la cabeza y por lo tanto la operación debió ser a la inversa. Es decir, vamos a ubicar a fulano, mengano, sutanejo, que eran los apéndices de él para comprometerlo a él que es la cabeza. No favorecer a la cabeza, entonces, para incriminar, por así decir, a los pesos medianos. Sí, no, también el Ministerio Público tiene una especie de antipatía por el gobierno anterior y yo comprendo que la participación que pudo haber tenido este o aquel otro funcionario también fue principal y no accesoria, porque también tú tendrías que preguntarte si la firma o la aprobación de los desembolsos con cargo al Estado hubiese sido posible aún con la participación de Mimilo y no así con la de los demás. Me refiero a esos funcionarios y la respuesta también sería no, no sería posible. Se trata de coautores que están en un mismo nivel de horizontalidad. Pero tú tienes razón, yo voy a utilizar un ejemplo muy en boga, que es el asalto a los bancos. Se verificaron en días pasados uno que otro. Por ejemplo, si entran tres a un banco armados y desempeñan el mismo papel que es intimidar, amenazar, apuntar con las armas a los empleados del banco y sustraen dinero, han tenido los tres el mismo grado de participación, el mismo dominio funcional sobre el hecho. Ahora, si conjuntamente con ellos operó una persona que los condujo hacia el banco y los esperó en el vehículo para luego llevarlos al lugar de destino, ese sería, en cualquier teoría, la del dominio o la equivalencia de condiciones, el cómplice. Y a los cómplices les caben las penas inmediatamente inferiores a las de los autores. Entonces, ¿con quién el Ministerio Público puede acordar un criterio de oportunidad? ¿Con uno de los tres que entró al banco para que incriminaran al cómplice, que era el chofer? ¿O con el chofer para que incriminara a los tres que penetraron a la entidad bancaria? No, me queda claro. Ahora, otra preguntita. La inclusión de apellidos célebres de la oligarquía dominicana en todo esto, ¿qué tú percibes ahí? No tengo la menor idea. ¿Pero lo hicieron? Sí, lo hicieron, pero no tengo la menor idea. No sé cuál era la línea de investigación para ver o la utilidad que tendría la mención de ellos en las instancias que se han elevado con el propósito de que se apliquen los criterios de oportunidad, que creo que es ahí que figuran ellos. Pero no sé. Me has hecho una pregunta que se me hace imposible responder. No, pero es que de repente nadie tiene respuesta para eso. Hay quienes incluso han llegado a decir que básicamente es una vendetta porque supuestamente esos nombres que están ahí no apoyaron la reelección. Así es la cosa. No, no, no. Eso no lo he dicho yo. Te estoy diciendo que eso está sonando. Fulano, fulano y fulano están en ese expediente. Mención lo que sea porque ese es el cobro del presidente porque esa gente no apoyó la reelección. Yo lo dudo. Yo no creo porque voy a decir algo. Es imperioso reconocer que Jenny Berenice Areinosa es una mujer independiente. Uno podrá criticarla por su vehemencia. Quizás se deje vencer por la pasión. No, por lo que fuese. Pero yo no creo que aún el mismísimo presidente le diga esto, deja de ser aquello. Ella lo hace. Pero tú tuviste, si no me equivoco, tú estuviste junto a Eduardo Jorge Prats en un tema, una comisión que a inicios este gobierno desató toda una furia en la población o en parte de, recuérdame un poco eso. ¿De qué fue ese lío en el cual te viste involucrado? Será aquel contrato gratuito por el que prestamos servicios en favor de la Procuraduría General de la República. En tiempos de Jean Allain. En tiempos de Jean Allain. Ok, perfecto. Que te contenía una cláusula penal en virtud de la cual, si nos rescindían el contrato, nos tendrían que pagar a cada uno de nosotros una suma determinada. Creo que eran 5 millones de pesos. Pero hay que decir que esa cláusula es normal en los contratos. Siempre se estila en todo contrato. Si usted rompe antes de tiempo, tiene que dar no tanto. Es una penalidad para resarcir la afectación al daño moral que produce. Eso es normal en todo contrato. Lo conozco perfectamente. Continúa. Sí. Sin embargo, el periódico digital Acento publicó la noticia, no participándole a la sociedad que los contratos eran gratuitos, porque nosotros no percibimos un centavo por el servicio que prestamos, sino resaltando, poniéndole el acento, a propósito del medio acento, a la cláusula penal. Es decir, que para poder prescindir de nuestros servicios, la Procuraduría tendría que pagarnos a nosotros a cada uno 5 millones de pesos. Y eso dio lugar a un cierto revuelo, a pavienes. No, no, realmente le dieron duro a ese tema. Se le dio duro. Con malicia. Con malicia. Sí. ¿A qué tú atribuyes esa malicia? Al interés de un abogado muy allegado hoy a la Procuraduría General de la República, que fue el que se interesó por recabar la información, o sea, las condiciones en virtud de las cuales prestamos nuestros servicios, y fue quien llevó eso a Acento para que se desatara aquella oleada de críticas insensatas, incluso precipitadas porque si nosotros no recolectamos absolutamente nada, un solo centavo por defender a la Procuraduría con motivo de dos acciones, una fue un recurso contencioso administrativo y la otra fue la solicitud de una medida cautelar, que intentaron, porque hay que saber cómo fue que esto ocurrió, Jenny Berenice, Wilson Camacho y otros 12 o 13 fiscales que entonces impugnaron las bases de un concurso en virtud del cual se iban a escoger las Procuradurías especializadas. Pero debo decirte que, porque esa parte sí la recuerdo, debo decirte que circulaba un listado de quienes iban a ser beneficiados en la gestión de Jean Allain, y ese listado circuló antes de la escogencia, y para asombro luego vimos que en efecto las personas que estaban en ese listado fueron las agraciadas. O sea, debo suponer que tú estabas en defensa del entonces procurador, ¿correcto? De la Procuraduría. Bueno, bueno, pero... No, perdón, no. No, Julio. No, no, rectifico. Procuraduría, procurador. No, del Consejo Superior del Ministerio Público, que fue el que llamó al concurso. Sí. Es un órgano colegiado integrado por un fiscalizador, un fiscal, un procurador de corte, un procurador adjunto y el procurador general. Pero te voy a hacer dos preguntas, Jenny. O sea, no es solamente la figura del procurador. Ahí está integrado, o por otros cuatro miembros del Ministerio Público que son independientes, que no se designan por decreto. Pero te voy a hacer otra pregunta. Dos preguntas en una. A razón de que, en términos humanos, tú vas a defender a la Procuraduría y explícame, porque me puse bruto. Perfecto. Puedo comprender que no haya un tema de beneficio, un asunto personal. No, lo voy a aclarar. No, pero, oye, a lo que voy. Nunca me había referido a esto en televisión, ni en ningún medio. Pero, ok, explícame cómo, amén de no recibir el beneficio, bien, pero si se rompía o si se quebraba más bien ese contrato, sí se iba a dar una indemnización. Es que, originalmente, la prestación de nuestros servicios era onerosa, era contrapaga. Cada uno de nosotros iba a recibir dos, tres, cuatro, no recuerdo ya exactamente. Estamos hablando del 2019, que fue cuando ese proceso se interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo. Fue finales del 2019. Entonces, entra la pandemia en marzo del 2020 y cuando finalmente empiezan a, ya el PLD había perdido el poder y no se llegó a hacer el procedimiento a excepción que prevé, que permitía y permite todavía la ley 340.06 de contratación pública. Entonces, el ex procurador nos llama y nos dice que no hay tiempo para poder hacer el procedimiento y pagarnos, que nos agradecía el trabajo que habíamos hecho en favor del Consejo Superior del Ministerio Público y lo que podía hacer era insertar esa cláusula penal como compensación en caso de que, como las nuevas autoridades iban a tomar posesión, nos pretendiesen sustituir por otros abogados. Pero nunca percibimos un centavo. No era lo que procedía, lo que procedía era que se nos pagase porque nadie trabaja a título gratuito y menos a la administración pública. Ok, eso lo puedo comprender perfectamente, pero con lo que he escuchado, me queda claro que tu amigo, Jan Alain, imagino que son amigos o eran amigos, te metió al medio. Porque, Julio, pero tú eres consciente del grave problema que tenemos en República Dominicana de continuidad de Estado. Entonces, yo te pregunto a ti, ¿cómo tú esperas que, asumiendo, para colmo, un gobierno opositor, cuando aquí ni siquiera en el cambio de mando entre Leonel y Danilo se respetó eso, ¿cómo tú podías esperar que las nuevas autoridades iban a respetar ese acuerdo? Pero más aún, ¿cómo Jan Alain? ¿Pero se respetó? Dime, ¿te lo pagaron? No, porque recuérdate que no se nos pagó nada. El contrato finalmente se suscribió a título gratuito, con la cláusula penal de los 5 millones de pesos. Sí, sí, comprendí eso. Pero lo que te estoy diciendo es que Jan Alain no te podía decir a ti, mira, yo no te pude pagar, pero para proteger tus intereses y para proteger tu trabajo, yo le voy a agregar una cláusula que dice que si se quebrante este contrato, hay que indemnizarte con 5 millones sabiendo él que las autoridades venideras no tenían ningún compromiso contigo. Sí, lo que fue peor es que los que ascendieron a la Procuraduría General de la República eran los que entonces habían interpuesto el recurso contencioso administrativo. Y los que habían chocado contigo, a los que tú enfrentaste. A los que tú enfrentaste legalmente. Como el ministerio público de la época, porque nosotros lo que somos es abogados. Ahora, claro está, claro está. Cuando ellos se enquistaron en la Procuraduría, desistieron de la propia instancia que habían interpuesto. Y por tanto, el contrato tocó a su fin y no fue nunca necesario que prescindieran de nuestros servicios. Y por eso nunca tampoco se nos pagó la cláusula penal, la indemnización, el resarcimiento por la rescisión o resolución del contrato. Bueno, yo debo entender que tú le tenías muy buena fe a Jan Alain entonces. Es que originalmente no era así, Aneudis, te lo he dicho. Que una circunstancia de una causa de fuerza mayor como la pandemia impidiera que se nos pagara lo que acordamos originalmente, ya esas son otras 500. Pero si hoy a mí cualquier órgano de la administración pública me pide prestar un servicio y que lo haga a título gratuito, salvo que no se trate de, digamos, es que tampoco, ni siquiera contemplándolo en ese escenario hipotético, yo lo haría pro bono. Es que no es lógico. Y sobre todo, la administración pública que es la que mejor puede pagar. La que mejor puede pagar, pero también tiene sus riesgos con esos pagos. ¿Por? ¿Cómo que por qué? No. Tú sabes que aquí hay gente que se ha hecho millonaria cobrando comisiones de deudas por pagar al sector privado. No, eso tampoco es un ilícito penal. Yo no estoy diciendo que sea un ilícito, Julio. Estoy diciendo que se da, que es normal. Sí, a mí me preocupa un poco, tú sabes, el hecho de que por cualquier bagatela, por cualquier quítame esta paja, nos estemos escandalizando porque los casos están no solamente judicializándose, sino también trascendiendo a la opinión pública. Y la gente tiene un cierto temor hasta de vincularse al Estado sin importar que lo que se esté haciendo sea de conformidad con la ley. ¿Qué olfateas en el intento de modificación constitucional que tiene el presidente Luis Abinader? Estoy de acuerdo con la modificación. ¿La apoyas? Claro, la apoyo. Yo creo que ningún jefe de gobierno jamás se había interesado por modificar el régimen presidencial que no fuese para beneficio propio. Hace un recuento, desde Balaguer, pasando por Hipólito Mejía en el 2002, que teniendo el impedimento del derecho a la repostulación consecutiva, modifica la Constitución para optar en el 2004 y perder. Luego, en el 2010, habiendo quedado ya, he descartado de por vida para poder aspirar a la primera magistratura de la nación, Leónel Fernández convence a Miguel Vargas para modificar la Constitución y variar a su vez el modelo presidencial, que por razones que ahora no vienen al caso, tampoco eso lo habilitaba para volver a ser candidato en la adelante, pero hemos tenido esa falsa creencia de que cada modificación o enmienda constitucional implica un reseteo, y eso no es verdad. ¿Eso no es verdad? No es verdad. Vas a tener que extenderte en eso, en esta entrevista, inmediatamente comienes esta idea, continúa. Sí, entonces Leónel modifica la Constitución en el 2010 para poder aspirar en el 2016, que no lo pudo hacer por razones que son de también, son secretos a voces, ¿no? La modifica en el 2015, Danilo, para habilitarse para el siguiente año. Sí. Entonces, el único presidente que ha pensado en agravar el procedimiento de modificación del régimen presidencial en perjuicio suyo es Luis Abinadel. Vuelvo a ese punto en breve, pero explícame por qué es una falsa creencia asumir que cada modificación constitucional que se haga rehabilita por default a expresidentes cuando desde los tiempos de Horacio Vásquez es lo que siempre se ha dicho aquí. Sí, porque la Constitución misma, a diferencia de otros países como Francia, que es el que más cerca en términos jurídicos hemos estado a lo largo de nuestra existencia como república, porque los códigos napoleónicos que ya se habían implementado en Haití los hicimos nuestros aquí a partir del 1844. La ley, de acuerdo con nuestra Constitución, antes era el artículo 47, hoy el artículo 110 dispone, la Constitución en su artículo 110, insisto, la ley sin establecer excepciones, ley adjetiva es la ley que ordinariamente se aprueba en el Congreso, modalidad ordinaria, modalidad orgánica, o la ley fundamental que es la Constitución, solo surte efecto para el porvenir y solo retroactúa cuando favorece al subyúdice, es decir, el que está sometido a un proceso penal o cumpliendo condena. Entonces, toda ley surte efecto de cara al porvenir, jamás hacia atrás, jamás modifica situaciones jurídicas que se han asentado al amparo de una ley previa. Ahora, cuando ya una consecuencia recae sobre un hecho o una persona en virtud de una ley derogada, eso no se modifica porque luego hay una enmienda al propio ordenamiento. El caso de la mayoría de edad, ¿cuál es la mayoría de edad hoy? 18 años. Si mañana modificamos la Constitución y elevamos la mayoría de edad de 18 a 21, yo te pregunto, los que ya han adquirido la mayoría de edad, es decir, los que tienen 18, 19, 20 años, ¿pasan a ser menores de edad? Entiendo que no. No. Ahora, los que tenían la expectativa de ser mayores de edad porque tenían 17 años y 9, 10 meses, 11 meses, tendrían que esperar hasta los 21. Pero la situación jurídica que se consolidó al amparo de la Constitución de hoy que establece que la mayoría de edad de 18 años permanece incólume. Entonces, cuando una Constitución surte, prevé una consecuencia jurídica como consecuencia del ejercicio de un derecho, el derecho a la repostulación, lo ejerciste y la Constitución de ese momento decía, no podrás volver a aspirar jamás. Eso no se modifica, eso no se reforma porque la enmienda del año siguiente, 2, 3, 10 años después, opere. No sé si entiendes. Yo te entiendo, pero te escucho y te tengo una preguntita. ¿Por qué tenemos esta confusión colectiva? Porque ha habido también un silencio cómplice, una actitud cómplice de los actores políticos. Cuando Joaquín Balaguer, en el 1994, fue electo presidente, hubo una oleada de denuncias de fraude que encabezó el extinto José Francisco Peña Gómez y forzó, junto con la presión internacional a Balaguer, a consentir una reforma constitucional en ese mismo año para recortar su mandato a dos años, en lugar de ser 1994 o 1998, un cuatrenio fue de 1994 a 1996, pero ya el electorado había sido convocado a un torneo, había sufragado y se había configurado al amparo de la Constitución vigente entonces, que era la de 1966, ese periodo de cuatro años por efecto del voto mayoritario, aún que hubiese habido fraude. Balaguer acepta modificar la Constitución, consciente también de que esa reforma estaba operando retroactivamente, porque ya el voto había configurado la situación jurídica. Se presenta una acción en inconstitucionalidad, Ramón Pina Cevedo, el abogado ya fallecido, y se apodera, no teníamos Tribunal Constitucional, a la Suprema Corte de Justicia, que era el órgano entonces competente para ello. Y en una decisión salomónica de esa Suprema, que presidía Néstor Contín Aibar, ya extinto también, se fijó el criterio, se sentó el criterio de que las reformas constitucionales sí podían operar retroactivamente. Pero eso no está previsto en norma alguna, por el contrario, eso está prohibido enérgicamente por la Constitución desde siempre. Entonces, cuando se modifique en el 2010 la Constitución, que Hipólito aspira, porque ya había quedado atrapado en la consecuencia de la Constitución del 2002, Leonel Fernández, sabiendo que iba a aspirar en el 16, no objetó la candidatura de Hipólito Mejía, que no podía haberlo. Porque se supone que quedó rehabilitado, se suponía que quedaba rehabilitado. No, es un mito, un mito, un mito urbano. Pero no hay algún elemento, alguna pieza jurídica que explique de forma explícita eso que tú acabas de desglosar aquí. Pero lo he tratado de hacer con el ejemplo de la mayoría de edad. Yo te entendí perfectamente. Lo que yo te he preguntado a ti es si tenemos alguna pieza jurídica que lo explique aniquilando todo intento de interpretación. Porque ahí es que viene el lío, el debate. Cuando no, cuando se interpreta la Constitución. Es que se interpreta. De hecho, hay unos principios rectores específicos para interpretar la Constitución. El principio de unidad, el principio de concordancia práctica, el principio de eficacia integradora. ¿Tú sabes que la interpretación tiene implícito el tema de lo subjetivo? Obviamente. Entonces, ¿cómo yo puedo, y no quiero abrir este debate ahora, por Dios, cómo yo puedo tomar como algo objetivo aquello que su validez amerita, amerita una subjetivación de mi parte? Por ejemplo, mira, dos más dos es cuatro. Eso no necesita ser interpretado. Dos más dos es cuatro. Entonces, la Constitución, que es la carta desde donde la cual emanan las leyes y todo. O sea, tú dar margen a eso de interpretación es tú abrirle el camino a que se instrumentalicen a través de esa interpretación los intereses. Pero de ser así, como tú dices, no existiese ni procedimientos constitucionales ni tribunal constitucional que está ahí para interpretar la Constitución y preservar su supremacía. Pero a diferencia de los números, que son exactos, las palabras no lo son. Y cuando un legislador o el constituyente, que es el legislador investido, o sea... Pero si mira, si es por interpretación, quedémonos entonces, o aboquémonos al derecho constitucionario. Sí, sí, vamos a cambiar la Constitución. A la costumbre. Sí, vamos, pero claro. No, no, no. No, no. De ser así, entonces uno viviese anquilosado en el tiempo. Inglaterra vive anquilosada en el tiempo. Oye, es un sistema completamente distinto al nuestro. Ese es el common law. Nosotros somos un país del civil law. No, aunque hemos asumido algunas figuras o institutos típicos del common law. Es decir, allá es por jurisprudencia y nosotros aquí es por legislación. Pero mira, yo te hice la pregunta, precisamente, lo de alguna pieza jurídica, porque fíjate como tú dijiste, no, no la hay. O sea, tú tuviste... No, pieza jurídica sí. O sea, lo que tú... Interpreto que tú dices algún texto legal. Algún texto, claro, sí. No, lo que tú quieres es una sentencia ya del Tribunal Constitucional que tiene 12, 13 años de existencia, que enderece aquel entuerto, aquel criterio equivocado de la vieja Suprema Corte de Justicia de 1994. Es decir, que siente... Que la ley no puede ser retroactiva cuando... O sea, cuando la Constitución se modifica, no supone el desconocimiento de los efectos que ya ha surtido con relación a situaciones jurídicas anteriores. Eso es lo que hace falta. Pero vuelvo a decir que hay un silencio cómplice por parte de... Danilo Medina, entonces, no puede volver a aspirar a ser presidente independientemente de que se dé una modificación constitucional. De ninguna manera. Mira, que sentado ahí, Bichara, se puso muy contento cuando hablé de eso. Muy contento cuando le dije que posiblemente Danilo... Bichara es ingeniero eléctrico. Y gran amigo de Danilo, muy cercano a Danilo Medina. Sí, pero no es abogado, ni tanto menos constitucional. Se puso muy contento cuando le dibujé ese panorama. Ese es el llamado del conflicto de la ley en el tiempo. Tú no sabes que la ley, aún derogada, surte efecto hacia lo adelante. ¿Cómo? Por el principio de ultraactividad. Es decir, ultraactividad va más allá de la fecha en que, digamos, caducó o perimió su vigor. Porque si yo cometo un hecho hoy, digamos, un hecho penal, y se aprueba mañana el código penal, mi conducta no puede ser juzgada en base a ese nuevo código, porque ese código no puede retroactuar. O sea, que aún cuando a mí se me someta, ya habiendo entrado en vigor el nuevo código penal, se me tiene que juzgar de conformidad con el código penal vigente en el momento en que yo cometí el hecho. ¿Lo entiendes eso? No sé, yo lo entiendo. Yo lo que estoy hace rato es buscando... Es lo mismo en base a qué norma constitucional se debe interpretar la posibilidad o no de que Hipólito Mejía o Leónel Fernández o Danilo Medina pueda ser candidato presidencial en lo sucesivo. ¿De la constitución del momento o de la constitución...? Pero espérate, pero es que lo que tú estás diciendo, espérate, Julio, lo que tú estás planteando no solo se queda en que Danilo Medina no puede volver a aspirar. Lo que tú estás planteando también tiene como conclusión que incluso Leónel Fernández no debió ser candidato ahora entonces en el 2024. Ni en el 2024, ni en el 20. Por eso él en el 2012 no impugnó por inconstitucional la candidatura presidencial de Hipólito Mejía porque él que había quedado atrapado en las consecuencias de la constitución del 2002, que fue la misma en virtud de la cual Hipólito Mejía aspiró en el 2004, pretendía volverse a presentar como candidato presidencial en el 2016. Entonces, si él impugnaba a la de Hipólito, yo estaba de algún modo atentando contra su posibilidad de ser candidato en el 2016. Voy más lejos todavía. Me parece a mí, y con esto no quiero minimizar lo que has explicado, pero me parece que Leónel Fernández, que también es abogado y que quizás tú consideres que es un gran abogado, Leónel Fernández, que es un intelectual y que tú consideras que es un gran intelectual, y Leónel Fernández, que indudablemente es un gran, no tanto expositor, sino conocedor de las ideas y de la dinámica cognitiva de confección de las mismas. Todo eso que tú has planteado se lo conoce al dedillo. Entonces, no estamos hablando de un Leónel Fernández que aspiró ignorando que no podía. Él no lo ignora. ¿Tú me estás copiando por dónde voy? Él no lo ignora. Él no lo ignora. ¿Qué está haciendo entonces Leónel ahora, viéndonos la cara de idiotas y de imbéciles? Bueno, él se está amparando, digamos, en aquel criterio mal ha dado, aquel criterio jurisprudencial de la Suprema Corte del extinto, Néstor Contín Aibar, que fue la que, digamos, conceptualizó, repito, por enésima vez, de forma equivocada, que las reformas constitucionales sí pueden alterar situaciones jurídicas que se han configurado al amparo de una ley previa. Es decir, para utilizar otro ejemplo, que cuando la Constitución eleve la mayoría de data 21, los que ya tienen 18, 19 y 20, van a volver a ser menores de edad. Es exactamente lo mismo. Julio, me queda claro eso que planteas, pero no espero que se quede inerte en el sentido de que lo que tú has dicho se tome de manera lineal como una verdad absoluta, porque eso toca los intereses de Leonel y de Danilo, que está apostando a esa reforma constitucional para alegar que puede volver a aspirar. En la mejor lógica constitucional, ni uno ni otro puede volver a aspirar a la primera magistratura de la nación. He tratado de ser, porque sé que es un tema un tanto técnico, difícil, cuya comprensión se hace difícil. He tratado de utilizar ejemplos gráficos. Ok, pero yo no sé... ¿Cómo es posible? Vamos a ver. A ver, cuando una situación jurídica se consolida, lo que quiere decir es que ya yo adquirí la mayoría de data en virtud de la Constitución de hoy. Si mañana yo teniendo 19 años, el constituyente dice la LBA 21, esa situación jurídica ya creada, ya firme, no me puede convertir a mí en un menor de edad. Entonces, cuando la Constitución disponía, la del 2002, el jefe de Estado que intente la repostulación consecutiva no podrá volver a aspirar jamás a ese cargo. Y yo intenté, yo quedé irremisiblemente atrapado en las mallas de esa consecuencia. Si mañana el constituyente decidió modificar el régimen o el modelo presidencial, no significa que ellos estén habilitados, porque ya quedaron... Ya son mayores de edad. No pueden volver a ser menores de edad. Es decir, esa consecuencia jurídica es firme con respecto de ellos. Pero Julio, ok. No hay un borrón y cuenta. Sí, 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 pero oye, espérate, porque voy más todavía, voy más allá. Entonces, si tú tienes razón, oye bien, si tú tienes razón en lo que planteas, entonces estamos hablando de que incluso el propio Luis Abinader, que hay quienes han dicho, él las quiere modificar para reelegirse otra vez, lo dijo, por ejemplo, César Fernández. Pero hay quienes han dicho, incluso abogados, no, él las quiere modificar para quedar habilitados. Porque quedando habilitado, su liderazgo en el PRM se mantiene, se sostiene, es el líder que se va y puede volver cuando quiera. Pero según lo que tú dices, entonces el propio Luis Abinader no le valdría de nada modificar la Constitución si lo que pretende es reelegirse o quedar habilitado. Háblame de eso. Efectivamente. La Constitución vigente, en su artículo 149, que es el que establece el modelo presidencial, sanciona el ejercicio de la repostulación consecutiva con la imposibilidad de volver a aspirar por el resto de su vida. Es la consecuencia que recae sobre Danilo Medina. Ya el presidente ejerció el derecho a la repostulación consecutiva, me refiero a Luis Abinader, y por consiguiente, aun cuando se modifique mañana, pasado o el día después, no podrá volver a aspirar más. Por eso te decía que si alguien ha intentado reformar la Constitución para agravar en perjuicio propio cualquier posibilidad remota que tenga, cualquier asomo de posibilidad, es él. Porque aun bajo esa discutible teoría de que la Constitución retroactúa, lo que él está pretendiendo es incluir el régimen presidencial dentro de los temas o materias que deben para su aprobación ser posteriormente confirmados mediante un referendo. Ok, hablemos de tu alter ego. ¿De mi alter ego? Sí. ¿Cuál es ese? Si no me equivoco, tú eres el mismo Julio Curi que suele andar por las redes y por Twitter buscando corregir faltas ortográficas. Sí. ¿Cómo surge eso? Mira, cuando... Porque hay gente que te conoce más como corrector de estilo que como abogado. Mira, tú quizás no hayas escuchado hablar de Agustín Concepción. Murió hace mucho. Era un español que escribía en el listín diario resaltando los gazapos, los deslices o faltas gramaticales que se cometían. era un purista del idioma. Y mi papá, en aquellos años, la prensa escrita, o sea, los medios impresos eran los que predominaban. Era de los que, de tarde en tarde, le escribía cartas a él resaltándole, también destacando los errores que traían en sus páginas los impresos. Y, a ver, si algo yo he pretendido en la vida es emular a mi papá. Soy abogado por él. Si alguien tiene un carácter parecido al de él, es el mío. Y no es que me propuse ser como él, es que también... A ver, eso es... En la medida en que tú vas compartiendo con tus seres queridos, uno de ellos es tu faro. O sea, tú sigues, tú lo sigues y yo decidí seguirlo a él. Entonces, él hacía eso. Y cuando yo empecé a escribir artículos en la prensa, empecé en Nuevo Diario, luego seguí en el Caribe y finalmente recalé en el Nacional, yo no publicaba nada sin que antes él lo viera. Entonces, yo llevaba los borradores de artículos a su despacho y él cogía una pluma y empezaba a hacerme correcciones, tanto de fondo como de forma y uno que otro error gramatical o ortográfico que yo cometía. Entonces, ese es eso. Ese es un reflejo de lo que él fue ahora en redes sociales porque ya por la prensa eso no cala. Tú has leído varios de mis posts en Twitter porque por lo menos uno o dos y hacías unas preguntas ahí muy concisas pero con un cierto veneno, en fin, todo eso. ¿No te has topado con una rata por ahí? ¿Tuya? Ajá. No, no que recuerde. Asumo que, asumo porque es que, eh, mira, a mí, por ejemplo, Ángel Hernández no es santo de mi devoción, el ministro de educación, pero cuando tú lo corregiste la primera vez, él te agradeció la corrección, yo vi ese show, él te agradeció la corrección y tú le dijiste así sea ese ministro, pero después a los dos días él publicó algo ahí y tú volviste a corregirle. ¿Tú no crees cómo acaso fue un exceso tuyo viniendo de una persona que reconoció el error y que te agradeció públicamente la corrección? Es probable. Un exceso tuyo. Es probable. No recuerdo el hecho, Sí recuerdo haberle corregido un tuit, no sabía que eran dos. Después que él te agradeció, entonces él volvió a escribir un asunto ahí, se volvió a equivocar según tú y lo corregiste. Y entonces no se gastó una descortesía. ¿Quién? Él. Conmigo. No recuerdo de verdad. Ah, que si no te respondió. No, no, no vi si él te saltó como una millagada de las de él. No, a ver, lo que pasa, ya recuerdo, es que a pesar de su agradecimiento, sufrí las consecuencias, digamos, de una embestida de cuentas troll o bot, cuentas falsas que operaban al servicio de él, no sé, qué sé yo, yo no recuerdo decir verdad. Pero mira, a mí, en esas correcciones que tú haces, me parece que hay veces que tu corrección no es tanto ortográfica o gramatical, etcétera, sino que tú has incurrido en corregir formas. Y cuando tú corriges, por ejemplo, digamos, una sintaxis, ya eso queda más en el ámbito de la, aquí vamos con la interpretación. Por ejemplo, tú no puedes juzgar la prosa de Joseph Conrad o la prosa de Alejo Carpentier en base a la gramática convencional, porque es una sintaxis que es como muy creativa, no es una sintaxis que sigue, digamos, un orden estructurado o sistemático. Eso es arte, eso es literatura, pero si tú te pones a buscarle que el sentido que debería tener vas a encontrar entre comillas muchas faltas o algunas faltas por aquí, por allí. Si yo te digo esta tarde iré al cine y el cine estará lleno, pero de todas maneras voy al cine, has utilizado tres veces una palabra de forma innecesaria, tú hablas de sintaxis, entonces yo hubiese dicho esta tarde voy al cine y aunque puede estar lleno de todos modos iré. Si yo en una corrección le tacho dos veces cine para hacer una construcción más digerible, más ligera, lo que estoy es ayudando a la comprensión. Sí, te comprendo perfectamente, pero en todo caso él no ha cometido como tal, en ese ejemplo que tú acabas de citar, esa persona no ha cometido un error gramatical. De estilo, porque yo no soy corrector de estilo, ¿no? Que se dice, pero es que a veces el estilo es el que mejora la procedencia, ¿verdad? Ahora, el que corrige faltas ortográficas ya es otra cosa, ¿no? Es que a veces tú también incurres en la corrección de estilo. Sí, es verdad. A veces, sí, es verdad, sí. Pero, bueno, ya tenemos eso del alter ego resuelto, por así decir. Ahora, te voy a revelar algo que tú no sabes, o que tú sabes y no te lo han dicho. Tú, las oficinas tuyas están en las mismas instalaciones donde estaba un local emblemático de la República Dominicana Tesaurus. Era una librería muy querida. Yo no sé si tú sabes que tú te ganaste el odio de decenas de dominicanos que solían ir a esa librería. Ya estaba cerrada. Óyeme, el punto es, te lo digo porque lo he vivido, que la gente pasa por ahí, amigos míos y cosas, y mira eso, ese fatal de Julio Curi. Qué vaina. Yo no sé qué pasó ahí. Con el adjetivo incluido. Mira, yo no sé qué pasó ahí pero te lo atribuyen a ti. ¿Qué cosa? El quiebra de Tesauro. El quiebra de Tesauro. Mira, quiero que tú sepas que un domingo iba yo a almorzar al restaurante Tractoría Angelino, había recogido a mi madrastra en compañía de mi esposa y la oficina nuestra estuvo operando en Gascua, en la calle Manuel Rodríguez Sofío, desde el año 1984 hasta el 2014 que fue cuando yo me instalé ahí. Y a mí por los trancones, por el tráfico, ir a almorzar desde Gascua, cerca del Palacio Nacional, a mi casa que vivo en la avenida Nacaona, cerca del, en una torre cerca del Dominican Fiesta, ir, volver, ir, volver, cuatro veces al día, yo perdía dos horas y yo me había propuesto acercar la oficina a mi casa y ese domingo de poco tránsito me detengo en la Sarasota para doblar en dirección norte en la Bram Lincoln y veo este letrero que dice se vende y dije yo, bueno, qué buen lugar este para mudar la oficina aquí y lo seguí viendo días después. O sea, que el limoel estuvo mucho tiempo en venta sin que nadie hiciera ninguna propuesta económica. Tú no tuviste que ver absolutamente nada con el proceso legal del cierre de Tesagros, que la quiebra, que etcétera, que en fin. Para nada. Tú simplemente lo compraste. Y eso estaba cerrado. Tú simplemente lo compraste. Y en la parte de atrás de la oficina el letrero original de Tesagros está ahí. O sea, yo lo moví. Tú lo tienes todavía. Sí, no podía ponerlo alante pero está detrás. está por la parte de atrás. Bueno, aprovecha y dile entonces ahora a la audiencia la oportunidad. desmonta ese mito urbano de que tú no tuviste absolutamente nada que ver. Eso había cerrado un año antes. Pero también, pero dilo, dilo. Sí, había cerrado. Miren, el dueño, a ver, si recuerdo su nombre, apellido, Juan, ¿verdad, Dominicano? Sí, hombre, sí, como no. es que el papel ya la imprenta está en decadencia. Él había sufrido las consecuencias del modismo, de la lectura virtual, de por pantallas, de los e-books y había perdido clientela. Poca gente ya iba. Y si aquí está abierta la de... Cuesta. La Cuesta. Es por obra y gracia del Espíritu Santo, pero yo no creo que eso sea rentable. O por la buena voluntad de González Cuadra, padre. Sí, así es. González Cuadra son los hijos. Sí, pero es lo que digo. El padre. El padre, González. pero dudo... González Cuesta. Dudo mucho, González Cuesta. Dudo mucho que eso sea rentable. Pero este señor, Juan Pérez, creo que era que se llamaba, creo que así se llamaba, no pudo soportar la crisis y cerró la librería. Y a mí me dio muchísima pena también, porque yo era un habitué, tanto de la librería como de la cafetería, que es donde hoy está mi despacho. Sí, la cafetería, el segundo piso creo que estaba. Sí. ¿Cómo te cayó a ti recientemente cuando se dijo que faltaban o que había que buscar dos mil millones más para terminar la construcción de la bendita cárcel Las Parras? Yo no entiendo porque Roberto Santana dice que solo faltaban doscientos ochenta millones y que él se lo dijo al presidente y ahora de repente de forma pública Carlos Bonilla dice o abre la licitación de dos mil millones. yo no soy ingeniero ni perito en el área para poder saber si dos mil es mucho, dos mil millones de pesos es mucho o poco, pero sí te voy a decir que lo que nunca podré entender, nunca atinaré a comprender es que durante estos últimos cuatro años no se hayan terminado esos recintos carcelarios. Eso llora ante los ojos de Dios porque la sobrepoblación carcelaria y sobre todo preventiva no justifica que por la persecución del ex procurador por el hecho de haber sido formalmente imputado eso no es cuerpo del delito. Ahí no se podía hacer nada ni servía siquiera como elemento de prueba material para demostrar absolutamente nada. ¿Por qué hubo que esperar cuatro años para terminar eso que va a contribuir notablemente a la reeducación del 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 preso, ¿no? Del condenado que es el fin de toda pena privativa de libertad. ¿Por qué nadie dice en República Dominicana que la razón por la cual tenemos esa cultura de enviar presos preventivos es básicamente porque esa es la materia prima de la corrupción del modelo penitenciario? Nadie dice eso. Nadie habla de que psicológicamente siempre va a estar más presto a soltar dinero aquel que se entiende o que se siente inocente. Sí, tú tienes razón. Porque psicológicamente sigue sintiendo que debe ser tratado como un ser humano normal y cuando él está en esa bendita cárcel bueno, lo más cercano a esto que yo tengo aunque sea muy lejano de la vida que tenía en mi casa es pagar aquí por un rinconcito por una camita un rincón que es como casualmente esto aquí es quizás un chis más grande que según me cuentan el espacio que te alquilan para tú tirar un colchón. O sea, nadie ha dicho eso pero no sé por qué pero es lo evidente o sea, es evidente que sin prisión preventiva se cae drásticamente la recolección de dinero que se da en todo ese sistema. ¿Y sabes cómo se puede terminar? Eso en algún momento va a tocar a su fin pero ahora que el presidente se propone modificar la constitución en el artículo 40 el numeral 12, 13 no sé la prisión preventiva o las medidas de coerción todas porque todas conllevan de alguna manera una restricción a la libertad ambulatoria todas tienen el carácter excepcional pero eso es una declaración es un principio es una norma abierta de textura muy indeterminada es decir muy poco precisa porque no tiene consecuencia una manera de terminar con ese exceso con ese festín de prisiones preventivas que es todo lo que el ministerio público sabe pedir aún se trate de delitos de poca monta es reglando la libertad en la propia constitución la imposición de prisión preventiva de qué modo la prisión preventiva debería leerse así más o menos no se le podrá imponer a aquel imputado que pueda demostrar que demuestre tener arraigo económico o familiar punto si ya yo presento el día del conocimiento de la medida que soy titular de un bien inmueble o de lo que fuese que tengo familia entonces ya no se me podrá imponer prisión preventiva porque la constitución ha arreglado la imposición de esas medidas de aseguramiento tú has sido viral en República Dominicana en muchas ocasiones diría yo de todas esas cuál tú recuerdas como que no sé te trajo como yo no sé si decir una fascinación pero caramba y ahora soy viral por esto o sea cuál te trajo más gratificación si si cabe Mierkine has hecho una pregunta difícil tú has sido viral muchas veces Julio Curi y da la impresión da la impresión de que tú disfrutas eso no no porque yo no soy político yo lo que soy es un abogado de ejercicio y quizás por la edad nuestra no recordemos mucho lo que sucedía en la década del 70 y del 80 pero mi papá era también un abogado de alto perfil y un tanto contestatario e incluso más que yo porque fue diputado al Congreso por el PRD en un periodo muy difícil en el 66-70 luego como rector de la UAS fue el rector del periodo más convulso cuando es cuando la policía intervenía permanentemente allá en búsqueda de supuestos comunistas y matan en una de esas ocasiones al Sagrario Díaz buscando a quien hoy es y está vivo el papá de Náces Perdomo Tácito Perdomo y los discos no se recuerda nada de eso porque no hay memoria es decir no hay memoria de nosotros sino porque hoy todo queda en las redes no hay derecho al olvido eso se va a instituir pronto ya lo verás pero tú me haces una pregunta si yo gozo siendo viral he sido objeto de muchísimas de muchísimos comentarios malsanos por posiciones jurídicas básicamente que ha asumido sobre todo cuando yo sostuve que el transitorio vigésimo de la constitución era violatorio del derecho de igualdad de Danilo Medina con respecto a Leónel Fernández y a Hipólito Mejía porque fíjate como en esa reforma del 2015 el transitorio incluyó o contabilizó el primer periodo de gobierno de Danilo para que no pudiese aspirar por el resto de su vida sin embargo no retroactuó para contabilizarle los dos periodos de Leónel y la intentona de los dos periodos de Hipólito Mejía para también a ellos dos prohibirle volver a aspirar a la presidencia de la república entonces fue selectivo el constituyente únicamente recayendo el anatema de ese impedimento del transitorio con relación a Danilo Medina tu momento viral mira eso llevó a los leonelistas todavía en el PLD porque no habían salido a formar su propio partido a decir de todo de mí de todo y luego cuando salen del poder perdón cuando salen del PLD él en uno de esos resabios intenta en una demanda en referimiento ante el Tribunal Superior Electoral evitar que la Junta Central Electoral proclame a Gonzalo Castillo como candidato oficial del PLD ya habían transcurrido las primarias y uno de los abogados que postuló por el PLD fui yo y contra todos los que ahí estábamos también pusieron a rodar a través de las redes sociales una serie de de tonterías es decir siempre se trata o de o de un papel que juego como profesional o de posiciones jurídicas que sostengo que dan por los intereses que toco que generan despiertan ronchas heridas a ti te ha pasado también a todos los que fijamos criterios en los medios de comunicación somos víctimas de criterios de comentarios perversos tu momento viral con Víctor Díaz Rúa ah ese fue uno si pegaste una frase si la frase que pegaste cual fue me salió Gascoy y se salió Gascoy háblame de eso porque la gente cree que Gascoy era el barrio de Trujillo donde vivía la gente adinerada Alcurnia cuando yo era muchacho yo con quienes jugaba yo vivía al lado del cine triple en una calle pequeña que nace en el malecón y muere en la independencia que se llama Félix Mariano Llueres con quienes yo jugaba pelota y montaba patines era con los lavacarros del cine triple los tigres de barrio y tenía que vivir a cada rato peleándome con ellos ahí yo siempre fui muy jodón y no me gustaba perder y si jugábamos pelota o lo que fuese y perdía ya quería pelear entonces cuando sucedió aquello que no fue nada fue un roce yo no sé por qué yo publiqué eso si tenía ya unos tragos porque eso fue al final de la noche y debo decir que entre el momento del incidente y el tweet que publiqué pasaron 3-4 horas y me la pasé bebiendo y él no ya cuando él y yo tuvimos el roce ya él estaba ebrio pero bueno es que había alcohol de por medio en ambos casos no de parte mía yo acababa de llegar en ese momento lo que pasa es que fue una boda que empezó a las 4 o 5 de la tarde y yo llegué a las 9 de la noche entonces ya él él había empezado desde temprano pero a razón de que ustedes se ven interactúan no se ponen de acuerdo y aquello termina en ese lío qué razón tenía él para qué razón tenías tú yo lo había visto ocasionalmente y lo ignoraba lo que pasa es que he sido un crítico de él porque él apadrinó en un momento dado una persecución en mi contra 2007 2008 2009 él Abel Rodríguez del Orbe y en menor medida nada hizo por evitarlo César Pina Toribio y ni Alejandro Moscoso se agarra ves tú no te acuerdas ellos promovieron en contra de mí un proceso penal y aún estando en el poder los derroté y no solamente los derroté sino que tuvieron que pagarme una indemnización bastante alta millones de pesos sí 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 muchos y cuando se ven entonces él nada aquello a ver abrió una fisura entre nosotros yo era amigo de él tú eras amigo de Víctor Díaz Rúa conocido digamos que amigo pero conocido sí y entendí que la forma de él pretender lo que quiso específicamente con un contratista de obras públicas al que él utilizó como marioneta para eso no era la vía para él peticionarlo se trataba de algo que ni siquiera era mío sino del hoy senador de Moca creo de Carlos Gómez Carlos Gómez el dominicano que se hizo acaudalado en Nueva York con con las tarjetas telefónicas ok y ahí discuten y el asunto terminó discutimos no no y cómo fue que se dio entonces yo estaba conversando con una señora y él se metió ella era bajita de estatura y yo estaba para poderle escuchar inclinado hacia ella y sentí que me halaron la corbata y pensaba que se trataba de un amigo y cuando me vuelvo para ver de quién se trata veo que es él que me tiene la corbata agarrada con su mano izquierda entonces yo reacciono y sucedió lo que sucedió ok con instinto y no hay videos porque fue un un instante digamos de 10 15 segundos bueno no hay video pero quedó la frase lo borraste el tweet no está ahí no una de las frases más más célebre de twitter me salió gas me salió gas bueno pero nada gracias por estar acá en impolíticamente correcto julio curi y hablando de temas de poder y cayendo con tu alter ego y desmontando el mito urbano que me dices que no estabas al tanto de tu vinculación al cierre de tesaurus así es bueno así es gracias a Neudi por la invitación gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado ¡Suscríbete al canal!